Y Señor que dejen aquí al altar lo que no corresponde a una vida bendecida. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la alabanza y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el Padre somos libres, de esperanzas, de fuentes, un don de, entregamos nuestras vidas, de su amor viviremos por siempre. En ti la libertad, encuentro libertad, mi vida no será tu paz Todo lo soy por ti, quiero seguir solo en ti, cantaré yo Con mi vida hoy te sigo, todo lo que yo soy a ti unido, mis deseos quiero darme y por siempre podré dejarte En ti la libertad, encuentro libertad, mi vida no será tu paz Todo lo soy por ti, quiero seguir solo en ti Todo lo soy por ti, quiero seguir solo en ti Y cantaré yo